¡Buenas, buenas! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les pongo trayendo variadas, variadas novedades. Vamos a hablar de la posible nueva tienda misteriosa que es posible llegar a nuestra región. Y entre otras novedades, si no tienes dinero para canjear diamantes, entra a esta página llamada Más Blaze Fire y canjea más de 100 diamantes. Con el posible regreso de la MP40 Cobra. También gente, te pido que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes una meta de 200 likes para seguir subiendo este tipo de contenido. También muchísima gente pide de regreso el emote de la risa o el emote llamado LOL en el Free Fighter, ¿verdad? La verdad que es un emote muy, muy buenardo. Pero bueno gente, esto va a llegar próximamente ya al juego en estas próximas semanas. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del evento donde es posible que regrese la MP40 Cobra. Es en el evento que vemos aquí en pantalla. Si mal no recordarán, en tiempos antiguos, no tan antiguos, en la última vez que regresó la MP40 Cobra, regresó en uno de estos eventos. En el evento que vemos aquí en pantalla, que es en el evento llamado pues Ruleta de Tokens o Tokens de Ruleta, algo así, creo que Ruleta de Tokens. De esta manera regresó la MP40 Cobra, ¿verdad? Está buenardo, el evento no se me hace nada complicado. Y bueno, ¿qué te parece si es que te gustaría que regresara de nuevo y de nuevamente de esta misma manerita? No solamente con la MP40, sino que con más diferentes armas como las que vemos aquí en pantallita. Mira qué rimita, quedando bien rimador últimamente, mi crack. Bueno, ahí la vemos en pantalla. Es unas armas evolutivas muy interesantes. Aquí vemos la MP40 Cobra, que es la que pide tanto la gente. Así que vamos a ver qué pasa si es que Arena Free Fire decide regresar todas estas armas evolutivas. De esta misma manera que llegó en esa región. Y ojalá que lleguen pues para nuestra región. Bueno, cualquiera es tanto. Pues muchísima gente me está pidiendo la MP40, así que lo más seguro la próxima a regresar va a ser la MP40 Cobra, mi crack. Pero bueno, gente, ¿qué te parece? ¿No te gustó? ¿No te gustó el evento? ¿Me gustó? ¿Me gustó? Bueno, no solamente esto, sino que más eventos que van a llegar próximamente para estas próximas semanitas. Que la verdad, están muy buenardos y están muy interesantes. Como por ejemplo, el regreso del skin del Samurai. Es un skin súper buenardo también, como bien te comento. Y me gusta el skin del Samurai, crack. Y bueno, también tenemos más diferentes premios. Que la verdad, está súper buenardos. También los premios que vemos aquí en pantalla por parte de este evento. Ya tiene muchísimo tiempo que nos regresa el famosísimo paquete de skins Samurai, zombie, mi crack. Así que vamos a esperarlo próximamente. Este regreso del skin Samurai, zombie. La verdad que está súper buenardo todo lo que vemos aquí en pantalla. Te gustaría que llegara el Samurai, zombie de esta manera. O que llegara como siempre ha llegado en tiempos anteriores. En el evento, que puede que sea complicado conseguirlo. Pero también este evento es más complicado conseguirlo. Así que no sé, cuál evento te gustaría que llegara. En los eventos antiguos donde hayan rezar el Samurai, zombie. O en esta temática nueva que ha implementado la arena free fire. Y bueno gente, en otras novedades. También vamos a hablar un poquito de los puños y de la katana. Muchísima gente piensa que la katana es la arma de la evolutiva. Piensa que es la katana evolutiva, perdón. Pero bueno, no. Resulta que no. No es la katana evolutiva. Sino que es una katana normal de ahí. De que vamos a caer en la free fire. Y bueno, ya se confirmó el evento. Torre de token. Solo tres etapas. Solo tres toques para poder reclamar. Y en el token número tres se van a reclamar los puños. Big crack interesante. Algo buenardo. Algo epicardo. ¿Qué te parece a ti estos premios? Y bueno, vemos los puños ahí. Ahorita vamos a ver los puñitos aquí. Que llegarán por parte de este evento de la torre de puños. Bueno, ahí lo vemos en pantalla. Estos puños son los que iban a llegar totalmente gratis. Pero granada free fire resulta que no. Que lo sacó en un evento. Siempre ganan 10 ocho. Pero bueno, ya que se me crea. Vamos a llorar, vamos a llorar. Pero bueno, ahí vemos el emote. Como bien te comento. Los puños como bien te comento. La verdad que están súper picados los puños, crack. Dímelo en los comentarios. ¿Qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta? Y bueno, vemos la katanita. Súper interesante. También como bien te digo. La verdad que también está súper buenada el diseño. Y no, no es la katana evolutiva. Sino que es esta katana que vemos aquí en pantalla. La katana evolutiva es la que vamos a ver ahorita mismito. Y esa katana no sé cuándo va a estar llegando a esta región. Pero esperemos que pronto. Porque la verdad la katana evolutiva está súper picada. Me grabe. Está súper picada. O resulta que ya llegó. Imagínate que haya llegado y yo no me he enterado. Y bueno, es la katana que vemos aquí en pantalla. Es la katana evolutiva. Pero no es la katana que va a estar llegando por parte de este evento. Algo triste, algo decepcionante. O imagínate que llegara la katana también. Esto era súper buenardo. Fíjate, buenardo. Vamos a ver qué pasa, crack. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, yo he visto que no. No se va a llegar por nuestra región. Y bueno, va al UEFI. Al UEFI, mi crack. Al UEFI. Pero bueno, ¿qué te parecen los premios que vemos aquí? Los puños, la verdad que pues me encantaron. Son puños eléctricos. Electricidad full. La 4K. Así que está tan buenardo, gran, tan buenardo. Así que dime en los comentarios qué te parecen los diferentes premios que vemos ahorita mismito en pantallita, mi crack. Y bueno, gente. También vamos a hablar de otras cositas interesantes como por ejemplo la tienda misteriosa. Que muchísima gente la está pidiendo de regreso. Y esperemos que próximamente ya para esta semanita esté regresando esa épica tienda misteriosa, mi crack. Una tienda misteriosa que esté buenarda, una tienda misteriosa que esté súper interesante para reclamarla. Y es la que vemos aquí en pantalla. Es una tienda misteriosa con unos skins, la verdad que muy interesantes y muy agradables. Así que tú dime en los comentarios qué te parece esta tienda misteriosa que esperemos que próximamente llegue para nuestra región. Vemos el skin femenino, vemos los diferentes premios donde está la tienda, bueno, el skin de la mujer. Y bueno, en sí cómo funciona la tienda, te estarás preguntando. Muy sencillo la tienda, la verdad. Y aquí llega un cambio de nombre. Ojalá que para nuestra región también llegue este cambio de nombre. Pero bueno, funciona de esta manera. Como bien te digo, cuando estés al evento por primera vez tienes que obtener un diferente por ciento de descuento. Ya que obtengas el diferente por ciento de descuento, vas a dar tu primer giro que es un costo de... No, bueno, what the fuck, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, ya que tengas tu diferente por ciento de descuento, por ejemplo, si te cae el 90, puedes comprar en toda la tienda con el 90 por ciento de descuento. Eso, créeme, que está súper buenardo, me creo que es súper picardo. Así que, crack, vamos a ver próximamente el regreso, o mejor dicho, la llegada de esta nueva tienda misteriosa. Sin sello, sencillo de cómo funciona, me creo que así, gente, dímelo en los comentarios. ¿Qué te parece? Y esperemos que regrese aquí también el emote de LOL, cómo llegó en esta tienda misteriosa. Pero bueno, gente, hablemos también un poquito de la recarga de diamantes. Que una recarga doble que muchísima gente me ha estado preguntando. ¿Cuándo llega una recarga doble? ¿Cuándo llega una recarga doble? Pues la recarga doble creo que ya está más que perdida, me creen. Es una recarga que ya no creo que Garena Free Fire la termine sacando. Pero lo más seguro que sí saqué una recarga de diamantes por el juego. No por la página, sino que por diamantes. O ya sé que llegué el evento llamado Menos Smash. Y bueno, es el único que puede que esté llegando. Porque ya se ganan a Free Fire sacar una recarga doble. Creo que no va a pasar en mucho tiempo. Así que vamos a ver si saca por lo menos estos eventos que vemos aquí en pantallita. Y bueno, gente, espero que te haya gustado y encantado el video. Suscríbete a hacerle nuevo. Activa la camarita. El nuevo video de este video. Bye, bye. Gracias. Gracias.